Que yo quiero conocer Me enloquece lo que me hizo José Que yo quiero conocer Porque ahora sí yo solo quiero conocer Tú eres un criminal, ahora me pone mal Tú lo mueves brutales como me encanta Sígueme, no te vas a pasar el tiempo Venga, acércate Solo déjate llevar Déjate volver por mis besos Yo solo te quiero amar Toda la noche hasta que me van sin aliento Y ya vamos a acabar